Con toda la seguridad y los protocolos correspondientes se recibieron las 225 tulas con el material electoral para Pérez Celedón para las próximas elecciones presidenciales del 6 de febrero. Desde que este material sale de San José ya viene custodiado debidamente, igual aquí en el cantón de Pérez Celedón va a quedar debidamente custodiado por la fuerza pública, igual cuando se va a ir a entregar a los diferentes distritos, los vehículos que van a hacer la entrega igual van acompañados de un oficial de la fuerza pública. Se seleccionó un punto específico para recibir este material y luego se le ha entregado a diferentes puntos. Según nuestro programa, que es el que nos pide, según nuestro plan, que es el que nos pide el programa de asesores, tenemos la entrega a partir del viernes 21, ahí se van a visitar ya las comunidades, un poquito más alejadas. Lo que son los distritos aquí cercanos a lo que es el área metropolitana aquí del cantón central, todo va a ir a la escuela Rafael Ángel Calderón, Guardia, en el distrito cooperativo, ahí se va a estar entregando este material. ¿Cómo es el procedimiento, don Jorge, el protocolo en estos casos? ¿Cómo se recibe a quien se le entregan? ¿Cómo se resguarda el material? Bueno, ya los partidos políticos que tienen representación en la Junta Receptora de Votos, se les envió el plan de entrega de material, de aquí la idea es que ellos envíen a las personas donde tienen representación a la revisión del plan. Por parte de nosotros se les avisa a los auxiliares, que son las personas que van a colaborar para el tribunal, en las diferentes juntas receptoras de votos, para que estén presentes también. O sea, la idea es que estén tanto los integrantes de las juntas como los auxiliares electorales. El Tribunal Supremo de Elecciones trabaja por medio de un plan para hacer la distribución. Aquí tenemos un plan donde se van a entregar en algunos centros de votación, no es que se van a ir a todas las escuelas, se hace un plan donde se toma como un punto central y los distritos cercanos visitan ahí la escuela esta para que hagan la revisión y la entrega del material. Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Porque ahí vienen todas las papeletas, todo el procedimiento para que quede lo más seguro posible. Es correcto, es correcto. La persona encargada de tener bajo su custodia el material tiene que tener toda la responsabilidad del cuido que lleva el mismo, ¿verdad? Se supone que, y así lo dice el reglamento, ocho días antes de la elección, todos los sacos tienen que estar entregados y en manos de los integrantes de las juntas receptoras de votos. Para el recibimiento de las tulas se contó con el apoyo de la Junta Cantonal Electoral. No hay duda, escogimos, la Junta Cantonal escogió este lugar por la seguridad y entonces vamos a contar con la anuencia, o contamos con la anuencia de la guardia para no tener que sacar agentes especiales que nos vayan a cubrir, pero en muchas ocasiones usamos alguno de los locales de la municipalidad, pero ahí tiene que permanecer durante unos días hasta que podamos entregarlos todos, que comenzamos mañana, si Dios quiere. Como parte del proceso se está reuniendo con los diferentes representantes. Es un trabajo que se ha ido haciendo durante tamaños días. Nosotros participamos en la ubicación de cada uno de los distritos electorales, en las escuelas, ¿verdad?, para contar con la anuencia, aunque tenga una autoridad del Ministerio de Educación, cada director es sabido de que iba a ser un centro electoral. Desde ahí se partió para que todos firmaran las actas, siendo anuentes de estar ese día, las llaves a su tiempo, que las abuelas cuenten con la seguridad, que ya es 10 de noche, después de las 6, tienen que tener las luces prendidas, bueno, toda esa serie de cosas. Es un trabajo grande. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Además de las papeletas, también se entregan objetos como lapiceros, un padrón en registro con las actas de apertura y cierre de la votación, hojas para anotar las incidencias y los nombres, números de cédula y fotografías de los electores enlistados en la Junta, unas armables, lista de votantes para colocar en la entrada del aula, cartones con los nombres de las candidaturas legislativas y crayones anaranjados para que el lector que así lo decida pueda usarlo para emitir su voto, copia de las directrices y normas y sobres rotulados para depositar, las papeletas y otros. También hay objetos de ayuda para las personas que requieren lupa, plantilla, plantilla en braille, guía para firma, cobertor de crayón, mampara accesible y fichas de comunicación dirigidas a la población sorda. Mascarillas, toallas, desinfectantes y servilletas para intentar evitar contagios de COVID-19 también serán entregados.